Bueno, bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este segundo debate nacional sobre temas de interés para todo el país, en este caso la reforma educativa. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Soy Rubén Álvarez Mendiola, director editorial de Educación Futura, el portal periodístico de temas educativos en México. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana y a su rector general, al doctor Salvador Vega y León, por auspiciar estos debates que son muy útiles para el rumbo de lo que tiene que ser cambiado en este país para mejor, para mejor de todos los mexicanos. Y en este caso, el día de hoy nos reunimos justamente para conversar, dialogar, debatir. Ojalá que se pueda debatir en este país que nos da un poquito de cosa a debatir. No nos atrevemos, somos demasiado amables y benevolentes con quien piensa diferente a uno. Ojalá que podamos armar un buen debate, una buena discusión, un buen intercambio de ideas. En un momento crucial para la educación en México, antes de empezar a presentar a nuestros participantes, le voy a pedir al señor rector general que nos haga el favor de dar la bienvenida. Buenas tardes a todos ustedes. Quisiera, antes que nada, agradecer a la coordinación general de difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana el trabajo que le han realizado para llevar a cabo este segundo debate dentro de la serie que hemos denominado Debates Nacionales y que hoy el debate que se hará tendrá como tema en la reforma educativa. Quisiera agradecer a los diferentes invitados que están con nosotros y presentes en esta mesa del lugar conductor su disposición por estar presente con nosotros y hacer una discusión que creemos que es fundamental. Como hemos mencionado, las reformas que ha tenido bien el Congreso, y además órganos de presentarlo y hacer las mismas reformas, tienen en sí la posibilidad de ser objetos de estudio para todos los investigadores. Es decir, yo creo que en esa idea la Universidad Autónoma Metropolitana abre espacios, no solo de estos, sino seguramente de los profesores e investigadores, para que estos temas se vuelvan debatidos y sobre todo que a través de ellos nuestros alumnos puedan aprender a nivel de licenciatura y de postgrado, conocer, ubicarse dentro de los contextos y con ello tener una mejor formación. Yo quisiera detener mi participación, lo importante está del lado izquierdo, de mí, del debate, justamente y posteriormente las preguntas que se puedan hacer entre quienes van a debatir y quienes van a mantener posiciones que creo que nos van a ayudar mucho a entender la reforma educativa. Bienvenidos todos, gracias a los lectores de las unidades, Azcapotzalco, Román Dorote Sánchez, así como al doctor Octavio Notella, de la unidad Iztapalapa, gracias por su presencia, a los demás funcionarios de la institución, a nuestros profesores, alumnos y trabajadores, bienvenidos a este debate. Muchas gracias. Y pasemos el debate. Muchas gracias, doctor Salvador Begele, por estas palabras de bienvenida. Sin más tiempo que perder, vamos a iniciar. La dinámica va a ser muy similar a la del primer debate nacional. Vamos a ir presentando a cada uno de los participantes en esta mesa que hemos sido convocados y tendremos un periodo alrededor de unos 70 minutos, 90 minutos de duración, de modo que va a haber tiempo para hacer este buen intercambio de ideas. Ideas siendo la presentación, cada uno de los participantes tendrá alrededor de 7 minutos para hacer una primera exposición de sus puntos de vista respecto de esta reforma educativa nacional. Luego haremos una sesión, alrededor de unos 30 minutos de coraje, para poder debatir justamente las ideas que han sido expuestas. Y luego daremos paso a una ronda de preguntas por parte de todos ustedes y de participación en las preguntas, a través de tarjetas que vamos a distribuir a todos ustedes para que sean comentadas o respondidas, en el caso de que sean preguntas, por cada uno de los participantes en esta mesa de debate. De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Está con nosotros y le voy a dar primero a ella la palabra, la licenciada Maridé Madrigal Figueroa. Ella viene en representación de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, quien es coordinadora del grupo parlamentario Nueva Alianza. La licenciada Madrigal es de sus estudios de ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió el diplomado en perspectiva política y teoría de escenarios y ha sido coordinadora de asesores de la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, Maridé, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los presentes por acompañarnos. Y bueno, el primer tema que quisiera yo abordar es, cuando hablamos de cuáles son los retos actuales de la reforma educativa, lo primero que a mí se me ocurriría decirles es que tendríamos el gran reto de hacer aterrizar lo dispuesto en la Constitución y en las leyes secundarias y que esto no se convierta en el tránsito. Yo creo que este es el primer gran reto que tiene la reforma educativa. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esto? Cuando hablamos de que, en primer lugar, para adecuar o para empezar a aterrizar la reforma educativa tendría que haberse armonizado y adecuado en las leyes secundarias de la educación. Este es un proceso que, lamentablemente, hasta el momento es inacabado. A pesar de que ha concluido el tiempo establecido por la normatividad transitoria y las proposiciones transitorias de las leyes secundarias, los seis meses se agotaron y hoy por hoy tenemos que solo 30 entidades federativas revisaron la normatividad, una de ellas no ha concluido una revisión y tenemos seis controversias constitucionales a la noche. Es decir, esta es la realidad de este proceso que debió haberse iniciado inmediatamente aprobada la reforma y debió haber concluido seis meses después. Esto no ha concluido, todavía se están revisando, hay incluso todavía una revisión exhaustiva respecto del contenido de las leyes que no han sido controvertidas, pero que habrá que revisar y seguro será objeto de esta mesa las razones por las que esto es aún una asignatura pendiente. Y de esta normatividad, de esta adecuación de las leyes estatales, tendría que desprenderse la adecuación de las disposiciones de carácter administrativo y laboral que sustancien lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Por otra parte, tendría que ponerse en marcha el sistema del Servicio Profesional Docente, propiamente dicho, y en este sentido se está avanzando en algunos. Tanto el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, creada como consecuencia de la reforma, se han abocado a la definición de los criterios, de los rendimientos, de los beneficios para ser posibles. Sin embargo, bueno, hasta el momento, solo están en marcha los concursos de oposición para el ingreso al Servicio Docente y Técnico Docente en Educación Básica y al Servicio Docente en Educación Media Superior, así como la promoción de directivos exclusivamente en Educación Media Superior. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que falta todavía, y esto está ya incorporado en el calendario definido por el propio INE, es qué va a pasar con la evaluación obligatoria, en qué momentos, ya están definidos los momentos, se va a llevar a cabo esto, y una parte de la que no se ha hablado hasta el momento es qué pasa, cómo se va a adecuar estas nuevas disposiciones normativas con la actualización, la capacitación y la profesión entre los estudiantes. Es decir, ya sabemos que hay mecanismos transparentes, que ya se habían dado antes, pero que hoy tienen nuevas características para el ingreso al Servicio, nuevas disposiciones para la promoción en el Servicio, pero falta ver cómo vamos a dotar a los maestros de las herramientas necesarias para enfrentar esta nueva realidad y estas nuevas disposiciones de evaluación obligatoria. Es decir, hasta hoy, y debemos reconocerlo, el presupuesto de ingresos de la Federación destinó recursos para la actualización y la formación continua de docentes equivalentes a lo que le firmó en el año 2009, y que permiten atender exclusivamente al 30% de los docentes. ¿Cómo se va a resolver esta parte? Todavía no está claro, seguramente habrá que ver hacia dónde va, pero hoy por hoy, esta parte en lo que toca el Servicio Profesional Docente no está atendida, ni conocemos cómo se va a llevar a cabo. Está desde luego la articulación del Sistema Nacional de Evaluación, que bueno, como ya lo referí aquí, ya el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación está atendiendo lo que le corresponde, creo que ha avanzado en este sentido, y no abundar en este punto, porque está atendida a la doctora Corrilla, que seguramente nos interesa con más puntualidad sobre el tema. Está el tema del Sistema Nacional de Información y Gestión, para lo cual ustedes recordarán que en la Secretaría de Educación Pública anunció una creación del famoso SENAR, el Centro de Escuelas, Proyectos y Alumnos de Educación Plástica. Bueno, en este punto, hay que reconocer que si bien el sistema empieza a dotar de elementos para la aplicación del sistema de tráfico, los resultados que se han hecho públicos hasta el momento, no son todos los que recapacitan. Es decir, que en este momento solo está disponible información muy pequeña de lo que sucede en las escuelas, porque yo pondría un ejemplo, si nosotros quisiéramos saber en qué escuelas de educación especial o de centros de atención múltiples están atendiendo a los chicos, el que puede, de discapacidades, etc., esto no nos permite verlo la información que hoy escucha. Y es información que sí fue recabada en las cédulas centrales del SEMAR. También habría que decir que esta parte del sistema de información y gestión que se está alimentando con el SEMAR solo se refiere a educación básica. Es decir, apenas estamos viendo la primera parte y falta hacer el diagnóstico de las condiciones en que se encuentra la educación médica. Más aún, la parte que corresponde a salario y prestaciones de los docentes es un módulo que se está construyendo de manera adicional con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un proceso de conciliación para la integración de la nómina única magisteria. Es decir, esta es una parte que todavía no está acabada. Tendríamos que hablar también de aterrizar el sistema de autonomía y gestión de las escuelas. Aquí todavía se han dado algunos instrumentos para la programación de la gestión escolar, pero todavía no sabemos cómo se va a aterrizar la autonomía, los mecanismos no han sido publicados, ¿no? Tampoco sabemos cómo se van a llegar los recursos en las escuelas. En este momento el presupuesto de inversos de la federación destinó recursos para las escuelas, para este propósito que son equivalentes a 3.000 pesos mensuales por escuelas. Y finalmente tendríamos que ver qué sucede, cuál es el resultado de la revisión del modelo educativo comentado en la propia legislación secundaria. Para lo cual, bueno, seguramente es del conocimiento de todos ustedes que están en marcha los foros regionales para la revisión del modelo. Hasta el momento se han realizado 15 foros, 5 por tipo educativo, habrán de celebrarse en esta misma semana los tres últimos por tipo educativo regionales para concluir en el mes de junio con los foros nacionales en los que deberemos conocer los resultados de esta consulta nacional y también cómo los va a procesar la autoridad educativa, ¿no? De qué manera los va a integrar y cómo esto va a poderse aterrizar en esta transformación del sistema educativo que arranca de una reforma constitucional y que promovamos a un segundo en marcha. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias licenciada Madrigal por esta primera ronda de intervención. Le voy a dar la palabra al diputado Miguel Alonso Raya, que es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Él es originario de Guanajuato donde ha sido candidato por su partido y por la alianza por Guanajuato a la gubernatura de aquella entidad en el año 2000. Es miembro fundador o ha sido fundador del Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y es o ha sido secretario de Constitución Sindical ahí mismo, secretario de Derechos Laborales, Tecnológicos del Mar y Niveles Especiales en el CENTE, ¿verdad? En el CENTE. Adelante, diputado. Buenas, buenas tardes a todas, a todos. Yo, en primer lugar, agradecer al rector y a la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana la invitación a este diálogo, debate, reflexión sobre el asunto de los retos de la reforma de la educación en estos momentos. Yo quisiera empezar, diría, haciendo una afirmación, yo creo que cualquier reforma que hagamos, cualquier reforma que se plantee, sí, si no hay la voluntad y la disposición de hacer que todo el entramado del sistema educativo nacional tenga como preocupación la escuela y lo que pasa en ella, mientras que el sistema sirva, usted destinado fundamentalmente al control administrativo y político de esos actores, bueno, pues no vamos a poder superar, no vamos a poder salir adelante de lo que hoy acontece en cada una de nuestras escuelas. Es decir, la escuela cualquiera, con cualquier nombre, José Morte de Dominguez, Niños Héroes, etc., primaria, preescolar, secundaria, lo que reclama es el apoyo de la estructura que se tiene, el apoyo de la supervisión y el apoyo en amplio. Los niños en tránsito, los niños con deficiencias o con necesidades educativas especiales, en tránsito de una escuela de educación especial a la escuela regular, requieren apoyos múltiples y eso tiene que ser otorgado a través de la supervisión como equipo. Si el supervisor o la supervisora está dedicada a avistar las escuelas y a buscar la manera de tener el control administrativo de los mismos, no sirve de nada que esté esa estructura o pongamos esa o cualquier otra, no nos va a servir de nada, no nos está ayudando. el objetivo de la reforma al tercero constitucional y a la ley general fue el elevar el nivel de la calidad de los servicios de la educación, tener como preocupación central la calidad de los servicios educativos. Para lograr que eso suceda, entonces requiere, por lo tanto, cuando menos diríamos varias cosas, una, hacer un uso eficiente de los recursos que se destinan a la educación. Destinamos una buena cantidad de los recursos, hoy casi andamos alrededor de los 600 mil millones de pesos destinados a la educación. Digo números redondos. Sin embargo, eso se traduce necesariamente en mejores condiciones laborales, mejores condiciones de trabajo y mejor ambiente para que los alumnos puedan, y maestros, puedan desarrollar adecuadamente, interactuar y desarrollar las condiciones para el aprendizaje. No es así. No es así. Tenemos miles de escuelas de acuerdo al censo o cientos de decenas de miles de escuelas que no tienen agua, decenas que no tienen una infraestructura adecuada, mucho menos el equipamiento adecuado. Y ahí se ha venido haciendo y cometiendo un conjunto de errores en donde lo que yo digo y lo que quiero afirmar aquí es yo veo y observo algunos diagnósticos con una orientación. Claramente cómo devaluar al maestro, claramente cómo golpear a la escuela pública. ¿Es responsabilidad del maestro o de la escuela pública errores como los que señalaba el INCO si existen? Pues no. No, en todo caso son prácticas de corrupción. Los maestros no manejan el control de los cheques y la expedición de los mismos. Quienes tienen esa responsabilidad es directamente la autoridad y si la autoridad emite cheques para gente que no está trabajando es responsabilidad de quien los emite y en todo caso si hay alguna práctica de corrupción la autoridad es la responsable de eso no el maestro como está. Y entonces aquí se estigmatiza a los maestros que si ganan tanto que si ganan yo no sé dónde saca por ejemplo que el magisterio tiene un promedio o gana un promedio de 25 mil pesos no pongan nada en promedio no pongan nada fuera la cuestión es yo sé que se habla de promedio pero la cuestión es vamos viendo la mayoría de los maestros de educación básica no están en esas condiciones como tal para ganar eso. Entonces son cosas que se requiere verificar ya salió la propia secretaria de educación pública a corregir a plantear un asunto de esta naturaleza pero creo que debemos desde aquí ponernos de acuerdo en el asunto decir a ver si algo tenemos que fortalecer en este país frente a la política neoliberal en mi opinión y desde el mundo de Estados Unidos es lo público y lo público hay que quitarle toda la corrupción todas las inercias todo el burocratismo que se trae para fortalecer realmente lo público y en el caso del sistema educativo nacional yo digo si este país existe si estamos como estamos si tenemos los avances que tenemos hasta donde hemos llegado en gran parte se lo debemos al sistema educativo nacional y hasta ahora a su funcionamiento por todas estas deficiencias se puede hacer mucho más si se puede hacer mucho más indiscutiblemente y para eso hay que romper inercias y hay que romper un conjunto de prácticas y de ejercicios que tienen que ver con el poder y con el control del poder desde el punto de vista administrativo de lo que abajo se mueve y de lo que abajo acontece y entonces en ese sentido es muy importante que nosotros vayamos localizando y abordando con mucha claridad el asunto de los problemas y los retos que tiene realmente en estos momentos el sistema educativo tenemos una distribución de recursos totalmente iniquitativa algo se avanza en el asunto de brincar del PAEP al FOND y se avanza en el reconocimiento cuando menos de lo que cada estado está gastando y evitar que se siguieran endeudando algunas entidades y seguirán teniendo un déficit como Oaxaca Guerrero los más pobres por cierto pero eso no resuelve el problema de seguir ampliando la brecha entre los estados del norte con los estados norte o sea seguimos teniendo un problema de estados del sur con problemas graves de infraestructura de pobreza de marginación de rezago frente a los otros y eso no se está compensando que debe ser en mi opinión la función de la federación la federación renunció a generar una fórmula de equidad en la distribución de los recursos cuando le brincaron los estados más con mayores ingresos o mayor capacidad de ingreso y le dijeron no a nosotros no nos quitan nada si quieres arreglar lo de los estados pobres de comunidades pero a nosotros no nos quitan lo que ya tenemos y por lo tanto los estados altamente favorecidos con la fórmula que se llama la fórmula de Nuevo León que fue la que se implementó a partir del 2006 más o menos para adelante lo que generó fue una mayor inequidad en la distribución de los recursos y por lo tanto hoy tenemos un problema grave y serio en esto que tiene que arreglarse dos se tiene que ver el asunto tenemos que ponernos de acuerdo en el asunto de que perfil de iglesia queremos de la educación básica cuáles deben ser las características de ese perfil de iglesia y por lo tanto cuáles deben ser los contenidos de la formación de los niños de la niña de educación básica para efectos de entonces vamos a formar para la convivencia democrática vamos a construir ciudadanía desde la educación básica vamos a aportar los conocimientos lo que se requiere diríamos los conocimientos sólidos científicos que requiere cualquier niño o cualquier niña para su formación pongamos de acuerdo para poder realmente tener planes y programas de estudio antes de que se resuelva porque la consulta en los foros y el llamado que se está haciendo y lo que se está instrumentando derivado de la reforma educativa nada tiene que ver en mi opinión con los objetivos que se producen o sea que me perdone la ciencia pero el secretario empezó a echar a perder no se puede reformar en conflicto se tiene que reformar conciliando acordando y buscando la manera de cómo converger y cómo sumar esfuerzos es decir pretender reformar sobre la base polarizando no es en mi opinión el camino más adecuado y menos en educación y por lo tanto mientras que se siga por esa ruta mientras que se siga por ese camino la reforma está destinada al fracaso no va a ir a ningún lado una reforma de esta naturaleza y termino perdón con dos cosas una ustedes pueden concebir una reforma donde no hay uso donde prácticamente no hay dinero para la actualización y la para la formación y la actualización pueden concebir una reforma donde no hay el suficiente dinero para poder para la carrera docente en básica ni para la carrera docente en media superior no se puede no se puede concebir así y entonces por lo tanto yo digo es responsabilidad fundamentalmente de la autoridad y sus prácticas y las inercias que tiene el asunto de la no instrumentación de la reforma educativa en los términos que como expectativa se generó muchas gracias diputado Miguel Alonso Raya por estos primeros comentarios la temática es tan vasta sobre la reforma que uno solo de cada uno de los temas nos daría para como señor rector general como para los tres debates nacionales y usted que los organizamos pero miren el servicio profesional docente la evaluación del sistema nacional de evaluación los convenios que se acaban de firmar de automaticidad cualquier cosa que eso signifique en cuanto al español este la la bien el salario de los maestros esto que dice el instituto miguelo la competitividad que acaba de citar el diputado en fin yo humildemente y desde mi perspectiva periodística sugeriría que hiciéramos y en la segunda ronda de los que ya hablaron también que hiciéramos como este propósito de enfocarnos hacia lo que viene es decir lo que tendría que ocurrir menos sugiero el diagnóstico de lo que ya teníamos y más insisto sugiero lo que creemos que puede ser en este vasto mundo de la reforma de la reforma educativa y me da muchísimo gusto presentar a Margarita Zorrilla por quien además tiene una gran debilidad periodística porque ella nos ha iluminado muchas cosas en el conocimiento de la materia educativa ella dice que no diga que es de Tampico ya lo dije Tampico Tamaulipas y ha hecho la parte más importante de su carrera profesional en el estado de Aguascalientes donde ha sido por más de 30 años profesora investigadora del departamento de educación de la universidad autónoma de aquella entidad fue como todos sabemos directora general del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INE hasta agosto del 2012 y desde luego es una de las comenzadoras expertas amigas y muy buena platicadora y conversadora de temas educativos Margarita muchas gracias muchas gracias por la presentación muchas gracias señor rector muchas gracias a los que están aquí voy a tratar de ser breve para que no me pasen tarjetitas y para dejarles inquietudes y nos puedan hacer preguntas ¿cuál es el mérito de esta reforma? yo creo que consiste en dos cosas por un lado es una reforma que nace con un marco constitucional y legal que las reformas anteriores no no lo habían logrado de esta manera no me voy a poner ahorita a analizarlas tienen algunos rasgos legales por supuesto sobre todo la de los años 90 este marco legal coloca al derecho a recibir una educación de calidad para todos los mexicanos y esa es una responsabilidad del Estado mexicano y pasa por cosas como las que comentaron los colegas del Congreso de la Unión porque ese derecho a una educación de calidad es para todos no es solo para los norteños no es solo para las niñas no es solo para los jóvenes para todos los que viven en el territorio nacional además la constitución en eso es muy clara todo individuo tiene derecho a la educación y aparte se define en este bueno esto este es un elemento central o sea la constitución yo no soy constitucionalista pero puedo decir bueno para qué llegó a tanto detalle la constitución ¿verdad? ahí define incluso cómo realizar cierto tipo de procedimientos pues porque no nos quedó de otra al Congreso para que esas cosas pudieran tener peso de su político habría que escribirlas de esa manera y de esa reforma se deriva un marco legal también muy importante del que mencionaré algunas cosas el otro mérito de esta reforma es que aunque todavía no tengamos todos los consensos que quisiéramos los acuerdos y demás porque somos dificilitos para eso porque parece que no hablamos del mismo español hay alguien en el instituto sugiere que hay que hacer un glosario y le digo ¿quién va a hacer el glosario? ¿no? es nuevas formas de relación o sea tenemos que instalar nuevas formas de relación a mí me da muchísimo gusto estar aquí en este evento de la UAM porque la UAM se está preocupando y quiere dialogar sobre una reforma que en este momento no le ataña a la educación superior aparentemente pero le va a pegar de brúmeral rapidísimo eso es cuestión de que lo vayamos visualizando nuevas formas de relación entre la autoridad federal las autoridades educativas estatales los organismos descentralizados el Congreso de la Unión ahora somos muchos mucho más actores que venimos avanzando las organizaciones de la sociedad civil etcétera ¿no? entonces estos dos elementos hacen diferente a esta reforma de las anteriores en los años 90 aprendimos que para reformar la educación no era suficiente cambiar el currículo sin decir que esto no sea relevante pero no porque cambies el currículo los contenidos y demás vas a cambiar los procesos y las prácticas de las que hablaba Miguel Alonso ¿no? aprendimos en los 90 que había que cambiar una serie de cosas cuando descentralizamos la educación ahora como nos portamos muy mal todo yo vengo de un estado soy federalista recalcitrante pero eso no me impide reconocer este pues la falta de responsabilidad de todos los implicados en un proceso tan complejo que hace que el gobierno federal recentralice no solo la nómina va a recentralizar el gasto de operación y otras cosas que van a tener otras implicaciones ¿qué es lo que plantea la constitución? plantea por un lado yo digo que hay dos grandes pilares el pilar de la evaluación y para eso está el sistema nacional de evaluación educativa que hay que conformarlo conceptualizarlo y tenemos muchos problemas para que eso suceda pero bueno échale una mirada a todos los 700 sistemas que tiene nuestro país desde 1980 salud de archivos bueno son muchos se crea este sistema y entonces al INE al Instituto Nacional para la evaluación de la educación que ya existía pero que dependía de la SER se le califica o se le denomina como un organismo constitucional autónomo y esto es otra cosa y también tenemos que aprender qué significa eso de la autonomía porque ahorita pareciera que la autonomía es no hablarnos con las autoridades educativas y es una estupidez perdón bueno no voy a poner a ti vamos es una aberración porque el objeto de trabajo del INE pues es la educación y la educación está el tema es separar y que la autoridad no sea pues imparte entonces para para eso el INE aparte de coordinar este sistema nacional de evaluación que no solo implica a las autoridades sino también a los proyectos la política nacional de evaluación etcétera etcétera tiene tres mandatos específicos evaluar el sistema educativo nacional con forendes procesos y resultados emitir lineamientos a los que deban sujetarse las autoridades educativas y esa esa atribución es vinculatoria ¿qué pasa si no se obedecen los lineamientos del INE se modifica una evaluación nada más imagínense un estado que no haga bien el examen de oposición para ingresos a servicios profesionales docentes el próximo 12 y 19 de julio y que tú digas ¿sabes qué? que se declara nulo ¿se puede hacer? sí, sí, se puede hacer y el otro mandato es emitir directrices ya veis ya me empezaron a mandar esto para orientar la definición de las políticas educativas desde nuestro punto de vista este es el desafío más grande o sea ¿cómo emites directrices basadas en resultados de evaluaciones que orienten la definición de política? y para allá va toda para allá va a caminar toda la política la ciencia y todas las que ustedes quieran basado en evidencia y por otro lado está el servicio profesional docente y hay un enorme vínculo entre las tareas del instituto y echar a andar esta complejidad del servicio profesional docente que tiene cuatro grandes procesos el ingreso la promoción el reconocimiento y la permanencia y los cuatro están vinculados con procesos de evaluación en este tiempo el instituto además de colaborar con los congresistas para definir la ley del INE darnos el estatuto y otras actividades internas pues hemos tenido que aprender mucho de cómo son esas prácticas del sistema de recursos cómo se otorgaban las clases hasta ahorita cuáles son los caminos que no son rectos de estar miedos de un sistema estatal y conozco varios suelo decir que conozco los sótanos del sistema educativo y bueno pues en eso estamos tratando de clarificar muchas cosas de tal manera que los lineamientos que quitamos tengan sentido que no son rectos ahorita todo este debate de las plazas que seguramente lo va a tratar mi querido amigo David Calderón ahí encontramos una cosa sensacional o sea las plazas se ocupan y se ocupan por concurso cuántas pues lo pregunten ahorita cuántas hay disponibles cuántas vacantes definitivas están ahorita disponibles para hacer concursos entonces bueno hemos tenido que estudiar mucho platicar con muchísimos actores esto no sale en la televisión tampoco la prensa tampoco son cosas de primera página ni mucho menos pero implica un trabajo muy serio que nos permita deslindar funciones porque el INE no tiene funciones administrativas ni laborales incluso no tenemos funciones pedagógicas y si la evaluación no tiene una función pedagógica para reducir conocimiento e identificar aquello que requiero reorientar no se lo paga y vamos a seguir gastando millones en la evaluación que si no la utilizamos para estos fines pues que lo pongo entonces bueno ese es el hemos estado trabajando con una visión de mediar y largo plazo que ya no tengo tiempo de contar les dije si no les doy las tarjetitas a Margarita nos quedamos escuchando un buen rato muchísimas gracias Margarita por esta primera intervención tuya gracias de verdad voy a presentar a David Calderón a quien también me da muchísimo gusto presentar prácticamente todos sabemos que él es el director general de Mercados primero y que fue también aquí en la no sé por qué no lo ponen pero tú fuiste co-guionista de la película de Pansazo que también creo que la gran mayoría de quienes estamos aquí en esta sala vimos la película de Pansazo el año en el antepasado ya dos años de la película bueno entre muchas otras cosas siendo becario de posgrado de excelencia de Conacy que recibió la medalla Alfonso Caso de Dundam al mérito académico como ya dije en la actualidad es el director general de Americanos primero y algo que me da mucho gusto es miembro del Consejo Editorial de Educación Futura ha colaborado y colabora en revistas como Educación 2001 AZ Este País y Nexos y para los diarios de Circulación Nacional Reforma y el Financiero David bienvenido gracias buenas tardes gracias de nuevo a la autónoma metropolitana por la invitación y bueno yo quisiera ahora tal vez en complemento con lo que han dicho mis compañeros de mesa centrarme más en los temas del sentido de la reforma un rapidísimo salto al siglo XVII nos llevaría a cuando los holandeses finalmente se quitan de encima la bota española y el sometimiento pues al que se les quería hacer objeto desde una determinada forma de entender la ortodoxia católica y entonces se le propusieron a los líderes que se festejar el asunto de tener una holanda y en ese sentido tener una iglesia reformada y entonces uno de los más brillantes dijo no reformada nunca siempre reformándose entonces yo creo que ese es el tema de la reforma educativa no existe la reforma educativa este sistema se ha venido reformando desde que existe Vasconcelos ya es un reformador Vasolce es el reformador de herencia vasconceliana y así sucesivamente cuestionando lo que hizo Vasolce etcétera etcétera esta una de las muchas reformas sin embargo tiene esta peculiaridad tal vez por primera vez en la historia aparecen vagamente todavía tímidamente los niños y digo con todo propósito los niños y no los alumnos los educandos y todo ese tipo de digamos formateos con respecto de las personas reales y existentes entonces la reforma es sencillamente el medio para un fin muy concreto respetar el ejercicio de un derecho el derecho a aprender entonces el sistema educativo mexicano tal vez se impuso excesivamente la carga de internar masivamente poblaciones hacer cualquier tipo de arreglo para meter niños y sacarlos de la calle en ese sentido pues como me preocupa muchísimo la lógica del intercambiento y la disciplina que eso implica y en cambio se recupera todavía digo tímidamente el párrafo tercero de la constitución lo dice el derecho a aprender entonces no el derecho a ser inscrito en una escuela que frecuentemente es un jacal con una clase de centro de trabajo sino más bien el derecho a aprender lo que eso significa entonces vamos aprendiendo que significa aprender en ese sentido también yo creo que hay que hacer un reconocimiento que esta reforma o este movimiento de reforma aunque de momento solo es una reforma administrativa y normativa no es propiamente educativa y eso también lo suscribo como lo han dicho muchos de los profesores auténticos auténticos profesores han dicho bueno reforma todavía no es es un arreglo nuevo en las reglas pero todavía educativa educativa no es creo que hay que reconocer el papel de estos actores emergentes los académicos los activistas y por supuesto los reporteros que han creado una discusión nacional y es la primera vez que se le hace ciertos agujeros digamos a la forma de decidir en el sistema educativo nacional por supuesto hasta ahora la pieza más destacada ha sido esta resignificación de la profesión docente como ya se ha dicho se puede cambiar todo en los textos reglamentarios normativos y los reglamentos y pues sin duda será muy bueno al menos se manda la señal de que la profesión docente no merece ser una profesión de descarte que es una profesión exigente que es una profesión que implica la agencia pública del servicio a un derecho de un tercero que es el niño que por cierto no aparece en los discursos como digo sistemáticamente los niños borraditos siempre estamos hablando de los adultos y cómo les va a ir a los adultos pero los niños bien gracias por supuesto a mí me inquieta muchísimo que la reforma para donde va pues va contradictoriamente va avanzando el cambio normativo y sin embargo el modelo vigente nuevo reciente es el consejo técnico la escuela de maestros los viernes vacía de niños y entonces ahí hombres y mujeres se ponen de acuerdo para ver qué van a hacer con los niños el resto del mes me inquieta que ese ser modelo yo creo que no se merece la escuela eso el tema de la actualización ya lo decían especialmente Miguel y Marire 389 pesos actualmente significa la distribución del dinero que hay para actualización por cada maestro es una grosería es una ofensa es una afrenta por supuesto no hay que permitirlo y después el tema de la evaluación interna se supone que la evaluación externa va a ser una certificación confirmación va a ser un sistema para reorganizar pero no para generar para generar la retroalimentación está la evaluación interna ahí está puesta en la ley del servicio profesional docente y no hemos hecho en concreto gran cosa para saber cómo sería esta evaluación interna que va avanzando la evaluación como derecho finalmente se dice que la evaluación es un derecho claro es el derecho a la retroalimentación es el derecho a la sana confrontación con mi propia realidad es el derecho a la equidad porque entonces si se descubre que necesito entonces se me puede asistir de la forma adecuada es finalmente otra de las facetas del derecho a aprender la rectoría del estado claramente hubo un digamos rompimiento con ciertos arreglos del pasado que ha sido bastante positivo pero la rectoría sigue siendo interpretada por los funcionarios mayores del ser y en general del gobierno federal como un manejo autoritario y no como una rendición de cuentas democráticas por ejemplo me pareció que fue muy lamentable ver como el consejo nacional de participación social regresó a las formas rituales del pasado de una asamblea enorme que jamás va a discutir ni va a llegar a nada en concreto me apuro entonces estos aspectos que marca el párrafo tercero del artículo tercero métodos y materiales es mal interpretado como programas y tabletas a ver si son procesos que pasa con los procesos por eso también como Margarita descreo de los cambios de contenido y por supuesto abomino de un cambio de planes y programas que ya se esté cocinando de hecho a respaldas de todos nosotros también el tema de la organización la organización de la escuela solo secundariamente es la gestión primero es la relación entre las personas entonces ese papel de los padres aliados de los maestros de los maestros aliados de los padres esto sigue sin abordarse y es muy necesario empiezan a surgir las voces yo creo que también rara vez se encuentra más allá de la marcha y la consigna voces de maestros auténticos de maestros frente al grupo de maestros que regresan al aula que si conocen como es la escuela pública entonces hay una gran esperanza hay un gran reto de que la escuela pública regrese a ser pública el tema de las plazas sencillamente para hablar del mal gasto y lo importante que es regularlo según los registros que el propio estado de Jalisco para que no haya sesgo aquí el estado de Jalisco que es uno de los que más dinero recibe por alumno no los alumnos sino por alumno tiene seis mil quinto cincuenta y un personas registradas como jubiladas o prejubiladas y en cambio está metiendo en su convocatoria 313 plazas a concurso y las otras que está pasando ahí porque las plazas siguen siendo moneda de cambio no más que o sea eso sí es una unidad de intercambio virtual mejor que el virtual ok termino con esto la la reforma educativa por supuesto implica la participación ampliada estas nuevas fronteras nos tienen que llevar también a considerar los dos extremos qué pasa con la media superior y qué pasa con el tema universitario que si no se resuelve seguirá pesando también sobre cualquier cambio que se intente hacer en básica y sobre todo qué pasa con educación inicial primera infancia y preescolar a pesar de que cuando decimos básica incluye preescolar básicamente no se ha comentado nada al respecto así que yo creo que tenemos el reto de una reforma más honesta y más amplia muchísimas gracias David David Calderón por tu intervención déjame comentarles que es una alegría que este debate nacional esté siendo transmitido en vivo a través de WAM Radio y también a través de el portal wam.mx diagonal videos diagonal en vivo de modo que estamos seguramente llegando a una audiencia aún mayor a la que tenemos aquí en esta casa de la WAM en la colonia Roma y bueno como les dije al principio pues son muchísimos los temas y las aristas y los pilones que uno podría tener respecto a la reforma educativa han habido algunas buenas píldoras provocadoras me gusta esta idea de que esta no es una reforma educativa sino una reforma meramente administrativa quizás preguntaría yo si no está contenida necesariamente en una reforma educativa una reforma administrativa también necesariamente por lo tanto a lo mejor es una reforma educativa aunque sea la primera etapa de la reforma educativa o de la educación reformándose como tú dices que también me gusta desde luego lo que dice el diputado Miguel Aronzo Raya sobre tener que hacerse esta reforma a través del conflicto peleándose con el sindicato es una forma de hacer una reforma educativa en este país o en otro país Finlandia por ejemplo también tiene sindicatos y no tengo noticia reciente de que los conflictos se resolvan de esa manera con pegadicasos y con declaraciones y con cosas por el estilo en fin está puesta en la mesa para que ustedes participen en este debate si alguno de ustedes en lo particular quiere tomar la palabra de nuevo y hacer referencia a lo que alguno de los colegas que ya participó y que ya expuso sus puntos de vista adelante para poder hacer esto mucho más si yo sí quisiera retomar el tema que planteó Miguel el conflicto es necesario para la reforma básico básico o sea no hay reforma sin confrontación ese conflicto tiene que ser digamos rastrero bajo mezquino no por supuesto que no pero pensar que puede haberlo sin confrontación me parece pues que no no se va a dar y solo anotando lo que tú decías Rubén tuve oportunidad de hablar en su momento como ministra de educación de Finlandia que después fue la presidenta de Finlandia por cierto en ese momento la presidenta del sindicato de Finlandia era la titular de ética aplicada en la universidad de Helsinki entonces justamente esta persona Tarja Halonen después presidenta de Finlandia me dijo a mí me ofende que digan que Finlandia llegó fácilmente a la reforma educativa en esta esquina y me la mostró aquí mataron a mi abuelo porque tuvimos una guerra civil para tener el sistema educativo que tenemos entonces ahora ahora somos una sociedad más equilibrada donde los conflictos se procesan pero para tener escuela para todos la gente se mató en las calles entonces todo para decir por supuesto que todos queremos evitar la violencia por supuesto que todos queremos evitar el conflicto improductivo estéril pensar que vámonos poniendo de acuerdo no si pues de ahí venimos saliendo si nos estamos saliendo de ese carijón sin salida que era ellos saben cómo hacerlo pues qué mejor que tener sindicalistas de secretarios de educación hasta de subsecretarios no seguro va a funcionar ahí viene la calidad educativa entonces no confundir la cúpula sindical con los maestros me parece básico y nunca se insistirá lo suficiente nada más sencillamente para quienes estén más familiarizados con el sistema educativo nacional y ya con eso me callo la nefasta institución de los habilitados en cada escuela de este país parece salvo algunas rarísimas excepciones se designa un profe para que vaya a recoger el talón de los cheques y todo el mundo quiere este trabajo porque es volarse un día de digamos estar frente a un grupo y tus compañeros lo tienen que agarrar incluso cuando ya hay pagos en tarjeta entonces los habilitados ya es así la primera etapa en la que te salpicas de corrupción en un sistema que te aleja del salón de clase que la única forma de ser de ganar más es dejar de ser maestro pues no seguirlo haciendo Margarita Zorrilla y luego Miguel Andrés Bueno yo quiero abordar sobre esta discusión de si es una reforma educativa o no entonces bueno siempre hemos pensado en México que solo son reformas educativas las que tocan currículo enfoque pedagógico materiales educativos y que todo lo demás no lo es yo sostengo que dado que tocan partes súper sensibles del sistema educativo desde esa perspectiva es una reforma educativa en un sentido más general y es una reforma que si logramos hacerla bien en la operación ya ahí viene uno de los retos más grandes que tenemos que es justamente los procesos operativos nada más les voy a dar unos datos porque esto no ha salido a ningún lado se han inscrito y hasta se han pre-registrado en el caso de media superior están cerca de los 80 mil aspirantes cuando se esperaban 8 mil o sea ya nomás imagínense el operativo que eso significa y en el caso de básica se mantuvo más o menos el número alrededor de los 140 140 mil aspirantes a un puesto docente entonces uno de los desafíos más grandes es que estos procesos operativos del 14 digo del 12 y 19 de julio que arrancaron formalmente con las convocatorias el 10 de abril se hagan bien y todos los mexicanos y todos los que estamos implicados en esto solo tenemos una oportunidad para que la reforma salga bien 2014 nada más entonces bueno hay toda una serie de acciones que ahorita no las voy a mencionar pero uno de los los dos talones de aquí desde la reforma para ahorita para este arranque es los procesos operativos la logística como le dicen algunos y el otro que los intereses políticos definanlos como ustedes quieran no estén por encima de la ley entonces claro que estos elementos por supuesto que generan conflicto ustedes imagínense la cantidad de intereses y de prebendas bueno a mi me tocó ver muchas entregándolas y de prebendas este que que están siendo eliminadas y algunos estados lo hacen mejor que otros por ejemplo una de las una de las directrices de la ley general del servicio profesional docente es todo este personal que esté en funciones de lo que sea pero que su plaza es docente hasta regresa a las escuelas y unos van a decir hombre que felicidad llevándose a sus trabajos pues sí pero pobres niños si en la vida bueno es que estuve con unos maestros en Aguascalientes el fin de semana y realmente es aterrador y la necesidad que se tiene de tener recursos para plantearnos una formación profesional en serio para los educadores es un artículo que te debo desde hace un año y ahora estoy tan enojada con lo que está sucediendo y que los los docentes no tienen las herramientas para enfrentar bueno aquí hay mucho profesor universitario nada más cuéntenme yo acabo de tener un grupo de sexto semestre hace un otro ¿a qué nos estamos enfrentando en la zona? eso sí es arena de otro de otro costal y aquí el tema no es si hay conflicto no hay conflicto el tema es cómo resolvemos el conflicto ese es el asunto en toda interacción humana y conflicto siempre como decía un antiguo y con eso también un maestro mío decía relación humana en la que no hay conflicto no es una auténtica relación humana gracias Margarita nada más déjenme también recordarles que se está transmitiendo este debate por television integral punto tv se está transmitiendo también en vivo y dejo también sembrada o la rescato más bien en la primera intervención de Margarita esta formulación que ella hizo en el sentido de que esta reforma educativa no le llegó a la superior a la educación superior pero ya va pero le va a caer un ramalazo para que también todos ustedes puedan participar en este intercambio de ideas porque al ratito al ratito va a llegar todo este tsunami a la educación superior mi diputado gracias creo que el problema el problema que tenemos que ubicar las cosas como en la realidad acontece a ver una gran mayoría de maestras maestros en la soledad tienen que enfrentar y tomar decisiones en donde no hay las instancias adecuadas para resolver una problemática a la que se enfrentan en cada una de las escuelas o con carencias de infraestructura como lo que sea los maestros ni siquiera deciden a que niños les dan apoyo aun cuando lleguen una gran parte de ellos sin desayunar no pueden decidir lo decide ese desolio no decide la Secretaría de Educación si tenemos una serie de circunstancias en donde uno se enfrenta hay una gran parte el 40% de las escuelas en el país son multigrado son multigrado en condiciones de pésimo funcionamiento donde un maestro atiende a varios grados al mismo tiempo en algunos casos son tridocentes bidocentes etc pero al mismo tiempo en una misma aula en un mismo espacio ni siquiera para que te brinques de un salón sino en un mismo espacio estás dando al tercero y al cuarto o al quinto y al sexto como tal y entonces donde está el apoyo que debe estar recibiendo ese docente para efectos de un tratamiento adecuado yo lo que digo es reconozcamos que se ha generado una especie de complicidad arriba entre las autoridades educativas y en todo caso quienes controlan de alguna manera mantienen el control de los profesores para efectos para mantener como tranquilo el conflicto pero los que están realmente actuando o están viviendo el conflicto en el aula con los alumnos no están recibiendo el apoyo que se requiere ni están recibiendo las repercusiones concretas de la reforma se reformó en tercero y en el 73 para efectos de darle facultades al congreso y hacer la modificación al tercero y dentro de los transitorios de la ley general y de la ley secundaria iban indiscutiblemente los elementos que configuraban la reforma educativa iban transitorios para efectos de revisar el modelo iban para efectos de revisar el asunto de los recursos eso está claro y yo creo que algo que nos da falta a todos es leer a detalle lo que dan el contenido real de la reforma ante el 73 y el contenido real de la ley del servicio profesional docente como la reforma a la ley general como la reforma a la que se hizo la ley para el instituto nacional de evaluación yo creo que yo lo que digo es lo que tenemos hoy como diagnóstico no está siendo que no es tampoco partimos de cero o sea había evaluación podemos calificarla de eficiente o deficiente pero la evaluación había y entonces teníamos una base mínima de la cual partir para tomar decisiones y yo no pienso idílicamente en el asunto de ser una reforma sin conflicto sin afectar se tienen que afectar intereses lo que digo es lo que yo critico y cuestiono es el estilo el modito de querer imponer a gritos la autoridad o sea el modito del actor principal o sea no de cualquier actor el modito del actor principal yo creo que hay que tener control de las emociones para efectos de ser responsable políticamente frente al cargo que tienes yo no tengo derecho a hacer cualquier cosa sin que se cuestione o sea uno tiene que ser elementalmente responsable con lo que dice y con lo que hace y entonces bueno ahí es donde pico en parte del problema o a eso me refiero en todo caso cuando digo yo no tengo por ser yo como secretario de educación no tengo por qué ser el que más polariza yo tengo que siempre hay que tener fuentes tendidos o sea apretando y impulsando la política pública pero siempre hay fuentes tendidos para poder encauzar la solución sobre la base de la aplicación consecuente en la política pública pero no soy yo el que dinamite los temas entonces sobre esa base creo que vale la pena reflexionar de fondo porque yo insistiría en una ocasión cuando esto culminó esta intervención es el asunto de si no volteamos todos a fortalecer la escuela hagamos un estudio y invito a la propia universidad a que lo haga si repartiéramos hoy lo que se dedica lo que lo que estén recursos de todos los programas sociales dejaríamos casi en automático de tener gente en la misera si lo si lo repartiríamos el dinero se va quedando en muchas manos la cantidad de recursos destinados en los ciento y tantos programas sociales que tenemos para llevarlos si lo repartimos casi acabaríamos de un trancaso con la pobreza cuando menos la pobreza alimentaria la capacidad para comprar cuando menos alimentos tendría que si repartir el dinero entonces cosas como estas acontecen en el asunto de las escuelas como vamos a hacer aprobamos nosotros mismos por este caprichos o de alguna operación parlamentaria 10 mil millones de pesos creo que para bebederos si una gran parte de las escuelas de agua tiene entonces es hasta ofensivo para las escuelas el asunto los niveles de corrupción son insoportables el instituto de infraestructura educativa que estudió en el cárcel bueno en promedio por cada escuela que arreglan le pinta en medio la medible de impermeabilidad de todo eso son 600 mil pesos casi pasa lo que pasa lo que pasa que se requiere planteamos el programa de autogestión para que le entreguen los recursos a los directores porque no se entrega porque no están las reglas de operación no acaban de cuadrar en la cabecita el asunto de las reglas de operación para decirle al director aquí están 200, 150 200 mil pesos y tienes que invertirlo fundamentalmente en estas cosas y que lo avalen los padres de familia y el resto de los maestros de las puertas han sido como eso sin embargo bueno Hacienda no ha soltado un peso en este momento de los 7 mil 500 millones que tienen ahí matados entonces yo lo que digo que hay que hacer como decía Rubén que es lo que debemos hacer bueno en primer lugar creo que requerimos un marco mínimo de confianza y de disposición para decir hay que hacer funcionar la reforma en serio y para eso hay que darnos un mínimo de confianza entre todos y echar a andar las políticas públicas y los recursos que están ahí ya aprobados para esto y resolver la parte en donde no hay recursos para áreas fundamentales como el asunto de la formación si no se lucen vamos a sacar y dar estas reglas de operación lo que está haciendo muchísima falta es conocer y aplicar un sistema eficaz de rendición de cuentas que no existe en ningún ámbito del gobierno y en ningún nivel del gobierno en este país hablamos de transparencia de acceso a la información o de protección de datos personales pero de rendición de cuentas como un sistema ordenado verificable que se pueda realmente acceder a él por parte de cualquier ciudadano pues no existe diputado entonces tiene razón cuando esos recursos pues es muy difícil porque en el camino se van perdiendo y se van perdiendo y nadie se hace responsable realmente de lo que pasa con estos recursos y por otro lado yo no sé si este secretario en particular tenga un modo para el mundo como digo usted un modo personal política pública me queda claro que tiene la intención de trascender no sé hasta qué punto lo vaya a lograr pero bueno por lo pronto ya establece una relación diferente con el sindicato o una relación diferente a la que existe en el pasado por lo que todos ya sabemos y por lo que se ha anunciado en los últimos días respecto al fin de la negociación y de todo lo que eso significaba en los estados vamos a ver hasta dónde realmente alcanza este cachito de la reforma en lo que toca a la relación con el sindicato Maríde por favor yo me quería referir en primera instancia al tema del conflicto pero bueno ya que hablan de la destrucción de los recursos para la infraestructura creo que no es solo un tema de transparencia o sea los 7500 millones de pesos que están en la bolsa para la operación de las escuelas si nosotros lo dividimos entre la cantidad de planteles educativos públicos que hay en el país lo dije hace un momento alcanzaría para 3 minutos o sea yo quisiera saber que si 3 mil pesos van a servir para pagar la luz para pagar el agua para pagar al conserje para pagar el jabón el pizarrón el gis etcétera que hoy por hoy lo venían sufragando los padres de familia a través de las cuotas voluntarias habría que ver si efectivamente como ya señaló el doctor Miguel de la Coroya enfrentamos una reforma con los recursos necesarios para hacerla posible y bueno retomando el tema del conflicto yo coincido en que el conflicto lejos de abonar a que la reforma pueda aterrizarse lo que está haciendo es generando más problemas es decir ¿qué es lo que está sucediendo? es tal el conflicto que se ha generado que se ha creado la percepción de que hay evolucionarios y particularmente siempre les gusta señalar como menos a los maestros o sea si los maestros fueran tan malos ¿cómo es que estamos sentados en nuestra sala? todos venimos a los maestros es decir hay buenos maestros y hay malos maestros como hay malos médicos hay malos dentistas hay malos alpañiles hay malos de todo porque el error humano nos pertenece a todo pero hoy por hoy la reforma es un proceso que los maestros hasta hoy están enfrentando solos si nosotros estamos hablando hace un momento de los consejos técnicos escolares si el consejo técnico escolar puede ser una buena o mala idea pero son días adicionales que los maestros están dando porque el calendario escolar respeta íntegramente los 200 días efectivos de clase y pese a que la ley general de educación establece que los maestros que vayan más allá de ese tiempo tendrían que percibir por los días seleccionados no se los están pagando y están trabajando los viernes en los consejos técnicos escolares esto es una sobrecarga para los maestros buenos y malos pero hoy están y también estamos hablando por ejemplo de la desinformación ¿por qué se generan problemas en la construcción de las leyes estatales? bueno primero en una urgencia de la autoridad educativa por llevar a cabo la reforma establece un plazo de seis meses cuando se creó la ley general de educación y pueden registrar el decreto no se estableció término y así en Veracruz en ese mismo año en diciembre estaban aprobando la ley de educación pero en Michoacán la hicieron hasta 1998 es decir las autoridades educativas tuvieron el tiempo para procesar el cambio hoy el cambio se procesó como pudieron y además con una campaña en contra de si es una reforma laboral si es una reforma legislativa si es educativa o si no es educativa yo coincido que con independencia de la esencia que tenga efectivamente la distribución de las responsabilidades es la que se está revisando en esta ley y eso tiene que ver con el proceso de trabajo y es algo de lo que los maestros no son responsables y si están enfrentando como están enfrentando tener o no las herramientas ¿tienen los maestros las herramientas? por supuesto que no vaya si de repente tienen que ponerle su fuerza para el GIS si se le desmaya el niño que no comió en la escuela y tiene que ver cómo lo resuelve porque no hay nadie con la escuela yo creo que no las tienen ¿cómo se las vamos a dar? ¿cómo les vamos a dar las herramientas a los maestros para que ofrecen esta nueva realidad? y ahí están no es un asunto de buenos y malos es un asunto de identificar cuáles son las responsabilidades que tiene cada actor en este nuevo escenario y pues las suman si la autoridad educativa tendrá que decir como dice el diputado Miguel Alonso Rayo si los 10 mil millones se van para beberero o se van para ponerle ventanas a las escuelas si de los 643 mil millones que se aprobaron para este ejercicio fiscal 400 mil millones son los que corresponden al FAER ¿de veras eso va a funcionar para la operación de la educación? ¿de veras se va a resolver? estamos en el proceso de conciliación creo que lo que tendríamos que empezar a ver es que parte tiene que hacer pero dejar de estar responsabilizando a los maestros de lo que no son el tema de la nómina educativa igual el Instituto Másiciano para la Competitividad hace un estudio basado en lo que publica CACER pero eso no significa que sea la verdad absoluta lo que sí evidenció es que hay una pésima administración de la nómina pero eso no es culpa del maestro el maestro ni alimenta la nómina ni va y se paga solito ni mucho menos el tema de los habilitados ya desaparecieron con el FODE porque ahora se va a pagar a través del atesor y en aquellos lugares donde no tengan acceso al pago electrónico y a tarjeta va a ser a través del correo no sé si lo sabían pero el habilitado se va a sustituir por el oficial de correo no es que no nos va a costar también va a costar no es así no es que el maestro estuviera feliz de la vida de venirse a recoger los cheques hay algunos que sí no los doy hay muchos que no porque tendrían que regresar a reponer el tiempo no es decir no se trata de ver quién es el bueno y quién es el mal tenemos muchos retos al frente es decir las escuelas hoy por hoy casi el 30% de las escuelas no tiene baños tienen piso de tierra en esas condiciones de veras el maestro y el alumno puedan desarrollar el derecho al aprendizaje claro que no es una responsabilidad del maestro que puede haber sido muy completito una relación así puede ser no dudo que se haya sido pero hoy por hoy la realidad es distinta y no basta con decir el maestro no hizo o el maestro sí cada quien tiene que atender su responsabilidad y ejercer el derecho pleno en una educación pública de calidad para los niños de educación básica y media superior que es lo que establece hasta este momento la constitución significa que tengan escuelas con instalaciones dignas que cuenten con material didáctico necesario que tengan un maestro preparado que ese maestro cuente con la capacitación la actualización y la formación que necesita para desempeñar su tarea y que el maestro no tenga que preocuparse por si existe agua jabón detergente personal de limpieza que eso sea algo que la administración de la escuela tiene y no sé si saben hace un momento se refería el maestro no recuerdo si usted es el tema de la supervisión los supervisores van a pasar a formar a atender una actividad pedagógica porque van a atender a ayudar a los maestros en este acompañamiento que requieran y serán los directores y los directores que se encuentran de verdad los directores han sido capacitados para mostrar las manos si en muchos casos los directores aclaran el director y el maestro al mismo tiempo ya tienen dos o tres grupos no hay buenos y malos creo que hay muchos rezagos mucha beneficencia una pésima distribución de los recursos insuficiencia de los recursos también habría que ver dónde están las prioridades de este gobierno para atender la reforma pero sin duda hay mucho que hacer mucho que discutir pero no lo vamos a hacer a funcionar nosotros muchas gracias muchas gracias Marilé por tu participación tenemos varias preguntas ya de todos ustedes asistentes del debate nacional ¿te parece Margarita que lea algunas y en ellas hay una que es importante me parece a mí para todos ustedes la formula Mauricio Andión y dice ¿cuál es su opinión sobre la reforma y el significado que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en el cambio del modelo educativo en la educación pública y el papel del maestro en el aula? si les parece y me hace favor de ir tomando nota porque voy a leer algunas preguntas para ustedes en particular para la maestra Margarita Zorrilla le pregunta Margarita Alegría usted dijo que esta puede ser una buena reforma si todos hacemos bien nuestra parte la pregunta es ¿tiene esperanzas de que el Estado y la burocracia del sistema estén realmente en actitud de cambiar la forma de hacer las cosas que se afecten los intereses de quien o quienes sean? esta es una pregunta para Margarita Zorrilla le ponemos una pregunta al diputado Miguel Alonso Raya usted retomó el sentido de mis inquietudes la pregunta el señor Gilberto Mendoza ¿cómo instrumentar una reforma educativa con los la verdad no entiendo con los implementos actuales con que cuentan las escuelas la infraestructura los salones las bancas los equipos abandonados etcétera ¿está clara la pregunta? bueno para David Calderón ¿cómo impactará la reforma a la educación superior? vamos a hacer esta ronda de preguntas iniciando con la primera que es de carácter general para quien la quiera contestar sobre el significado que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en el cambio educativo quien quiera tomar la palabra y después las preguntas en lo individual alguien en particular realmente Margarita bueno yo yo creo que la la educación no puede estar ajena a los a los cambios tecnológicos ¿cómo se incorporen y no es de ahora ¿cómo se incorporen las tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas para un uso pedagógico y de aprendizaje depende de los propósitos y el tipo de modelo que se quiera y lo digo con conocimiento de causa o sea no es el tema no es poner este aulas de medios o poner muchas computadoras o que cada niño tenga una tablet ese no es el problema claro es un gasto que haces de una sola vez y no tienes un propósito educativo no sirve de nada y hemos visto cómo se han derrumbado a lo largo desde los 80 para acá muchos proyectos alrededor de la tecnología pero eso no quiere decir que no los alumnos no tienen derecho a conocer estas nuevas herramientas que forman parte ya de la vida cotidiana de la sociedad si contigo usted me pregunta que si tengo esperanza en que las burocracias etc pues mire no estaría aquí si no tuviera alguito de esperanza tengo mucho escepticismo pero si me sostiene en esto un poco de me sostiene la esperanza y también una certeza que creo que yo no voy a ver los cambios por los que estoy luchando pero una de las cosas que esta reforma ya ha faltado y lo hemos dicho en corto ahora ya pues hasta la fe que va a salir no podría decir no hay capacidad es una es una paradoja no tenemos capacidad en el sistema educativo de informar y de informar bien parece que lo mejor es mantener el conflicto crear el caos y este y luego por órdenes las cosas irán sucediendo a mi eso me parece terrible pero el sistema educativo así ha vivido durante décadas viven del rumor viven de la amenaza entonces la gente siempre tiene miedo de que si se muere de una manera o de otra yo digo bueno y si nos tomáramos ahora la molestia de informar adecuadamente de salir en los medios y decir sobre procesos muy concretos no hablar de las bueno hay muchas discusiones y muchos temas sobre los cuales tenemos que conversar ya colocaron aquí las cosas yo tengo muchos años en el sistema educativo escuchando lo mismo de la inequidad y de la discusión de los recursos yo digo bueno ¿quiénes son los responsables de que no se sumían los recursos? ¿quiénes son los responsables de que no se distribuyan adecuadamente? por ejemplo la infraestructura que es de las partes más fuertes del censo y a las que hay que voltear a ver porque el censo visitó plantel por plantel entonces ahorita sí sabemos de qué tamaño es el problema por ejemplo de la infraestructura entonces he tenido que trabajar con las burocracias y no maestro es que eso no se va a joder y pues fíjese nada más que esta forma eso es lo que quiere cambiar cuando hablábamos de los lineamientos para el examen de ingreso al servicio profesional la gente una persona de otra está de nuevo y usted sabe rezar maestra pues vaya rezando ¿qué me explico? pero yo sí creo que nuestro sistema educativo nuestros maestros nuestros colegas maestros nuestros alumnos los padres y familia quieren firmeza de verdad esa es una de las ahí es donde tenemos un desafío cultural enorme yo digo ¿cómo? yo voy a hacer para que los maestros de verdad crean que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y me pueden contestar pero a lo mejor tú sí pero los demás quién sabe entonces eso cala muy hondo porque ese no es un problema del sistema educativo perdón es un problema de México es un problema de esta nación entonces ojalá podamos por eso tengo esperanza hay muchísima gente que está tratando de sacar estos primeros procesos operativos de la mejor manera posible con los recursos que tenemos y enfrentándonos cotidiana a lo que si piensas así te van a salir por acá y es que si haces tal cosa no hombre no sabes las trampas que van a hacer los de no sé dónde o sea toda la conversación hoy tú aquí una mañana de abril toda la conversación es de esa manera no pues aquí no hay forma de querer un palo para adelante tenemos que confiar en que en que podemos hacer las cosas bien y hay que demostrar y creo yo que el final final personal yo creo que a mí no me toca verlo espero que a los más jóvenes no se sientan aludidos y les toque un abrazo gracias David muy rápidamente sobre las TIC en el modelo educativo pues claramente como coincidiendo con Margarita por supuesto las TIC no tiene ningún sentido educativo si se trata de una distribución masiva de aparatos o si son las aulas de medios ciertamente aquí los menos considerados fueron los maestros pensar por ejemplo en una distribución masiva de aparatos para que cada niño tenga uno cómo se siente el profesor en un salón de clase pues estás frente a un pelotón de fusilamiento o sea hay 30 niños cada uno con un aparato en la mano y a ti profe no tenían los instrumentos para decir ok pero yo voy a poder por ejemplo estar observando en qué están navegando no 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 se pensó entonces yo creo que digamos las tortas electrónicas de hoy fueron distribuidas muy rápidamente de una forma muy inequitativa fue fue algo fue digamos hubo un cierto trabajo pedagógico digamos abstracto pero yo creo que no se consideró la situación de aprendizaje propiamente con el maestro en ese sentido también creo que de las grandes citas que están presentes para descubrir si esta reforma deberá ser reforma no es sólo el concurso de maestros sino las jornadas de transparencia quedó marcado para este año también la primera realización de jornadas de transparencia en cada escuela de educación básica este encuentro de la comunidad para saber quiénes somos dónde está el dinero cómo vamos en aprovechamiento y qué vamos a hacer todos esos primeros encuentros no los va a poder regular la autoridad entonces yo tengo esperanza de que nazcan muchas cosas buenas el experimento y media superior así lo mostró o sea no llegaron las autoridades a supervisar y gracias a eso pues al margen de esa voluntad de control salieron excelentes conversaciones entre padres y maestros respondiendo a la pregunta ¿cómo le va a pegar a la educación superior o cómo va a llegar? en primer lugar si funciona un poco mejor esta reforma para colaborar en el alcance de los fines van a llegar muchos más estudiantes al sistema universitario y entonces los problemas que ya tenemos se van a acrecentar porque la revolución de las expectativas es eso sin tratar de minimizar en absoluto el valor que tiene la educación tecnológica rara vez quien la plantea por solo la educación tecnológica es un universitario que dicen ¿por qué quieren ser universitarios? ¿por qué quieren ser universitarios? sí entonces en todo caso en todo caso no solo no solo las distintas formas de educación superior sino propiamente la universitaria clásica se va a ver enfrentada tarde o temprano por esta digamos por este cambio en México o por el cambio mundial a la inversión de paradigma hay como una revolución copernicana la universidad se convirtió en el referente de la educación básica y entonces por diluciones homeopáticas la prepa era una preparación a la universidad y la secundaria a la prepa y la primaria y entonces había que segmentar por disciplinas y entonces el modelo es el experto temático ahora es al revés el verdadero maestro es un conductor del aprendizaje es un aprendiz tan destacado que ayuda a otros a aprender los maestros universitarios tendrán que ser así ya no hay no puede haber no debe haber especialistas temáticos que no tengan grandes habilidades pedagógicas porque entonces no son maestros están bien en sus laboratorios o haciendo sus cosas pero un auténtico maestro universitario es un gran conductor del aprendizaje entonces el modelo del maestro de básica será el modelo del maestro universitario y yo creo que el sistema universitario en México está todavía demasiado anclado en este conjunto junto a esta asamblea de especialistas y también el equilibrio entre el valor de una academia de tiempo completo que nunca se puede minimizar y entonces necesitas un gran grupo de maestros de tiempo completo para asegurar la identidad y la calidad de la universidad y después la natural movilidad que tiene que haber incluso entre todos los niveles la idea de que haya profesores universitarios que aspiren a ser maestros de primaria es un gran sueño a todos nos va a ir bien si hay esa digamos ese natural intercambio entre los tipos y los niveles educativos que un profe de primaria tenga un curso en una universidad y que un profesor de universidad sea por ejemplo uno de los técnicos académicos de una primaria ese es el futuro que quieres yo creo que hasta ahora el asunto de las TIC se ha llevado y traído y ha servido fundamentalmente para oscuros negocios en la Secretaría de Educación entonces estamos pagando los costos del ciclo mediano no terminamos de pagar todavía recientemente está demandado el 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 de la empresa del ciclo mediano por más de 500 millones de pesos en el asunto y se tuvo que autorizar en la cámara un pago en aquel entonces para liquidar el contrato con el ciclo mediano de poco más de 2 millones de pesos entonces vamos de error en error en el asunto ¿cuánto se invirtió en aulas multimedia en el periodo pasado en el sexenio pasado ya cambiamos para la modalidad ahora tenemos una moda nueva la moda nueva se empezó con entregar computadoras y ahora no son computadoras sino tabletas y a a determinados solamente determinados estados entonces bueno no acaba uno de ver o sea indiscutiblemente que el auxilio de las tecnologías para cualquier maestro para cualquier como se llama equipo de maestros en una escuela desde mi punto de vista es fundamental no puede vivir a estas alturas no podría estar sin eso yo les digo una anécdota de un maestro en el tecnológico de Parral fui a dar una charla ahí y ya terminando la charla en confianza me dijo oye ¿qué me sugeres? yo francamente esa cosa de las nuevas tecnologías no entiendo mi papá y me sugeres que me lo pide porque le decía no le pido porque yo creo que lo más sano es que ya te vayas a descansar y le de este lugar a otra gente ya pasaron bastantes años y ya no vas a no le vas a entrar a eso entonces no tiene caso y menos aquí en un tecnológico por favor creo que creo que bien le haces entonces bueno yo creo que eso para cualquiera no puede negar uno la importancia del apoyo de la tecnología para profundizar en el conocimiento para ahondar en el conocimiento si van incluidos en las computadoras bueno los programas de estudio las ligas para ir a fondo a desarrollar o profundizar en algún tema en algún asunto de lo que está incluido en los planes y programas de estudio y si para eso previamente los docentes tienen la preparación y la capacitación adecuada para su uso si no bueno estamos haciendo una estamos regalando cosas en donde sin contemplar incluso si hay o no internet si hay o no si no de por sí no todo el territorio este es el centro y luego todavía nos vamos si la la universidad intercultural por ejemplo en Guerrero que se crea ya en la montaña de Guerrero hay que ver que no esté nublado para que haya para que haya internet si está nublado ya valió sobre ello o sea hay que buscar la manera de cómo sacar el cable por algún lado porque no hay manera de que baje la señal para que haya internet entonces estas cosas tienen que resolverse como con cierta lógica y yo estoy de acuerdo de manera debería darse una información verdad del proceso en el que se está y que se quiere con todo eso y ser muy transparentes en la cuestión de por qué se escogen con qué lógica escoges entregar a Sonora a Tabasco a Moreno y por qué no otros a Estados Unidos no como que no se entiende con qué criterio seleccionaron para hacer eso y entonces bueno se le quiere el Solero son dispensables sí pero bueno al ejemulo de todo hagamos las cosas con transparencia y en el marco de un proceso que cualquiera entienda con cierta lógica el asunto de por qué va de determinada manera y por qué computadores o por qué tablets y por qué estas características y el asunto yo subrayo el asunto de la formación de los sistemas de actualización del ministerio son fundamentales si esto no está puesto de pie yo no entiendo los diagnósticos que ya se tienen y lo que venga como resultado de la evaluación yo no veo dónde se va a corregir dónde se va a poder actualizar dónde se va a poder preparar a los maestros si no tenemos puesto de pie los temas de actualización y finalmente en cuanto a la pregunta muy rápido porque entiendo que ya nos ganó el tiempo bueno cómo instrumentar la reforma educativa con las condiciones que tienen hoy muchas escuelas pues digo a pesar de eso hay que instrumentarla y a pesar de eso hay que echar para adelante porque la mejor manera de revolucionar y de modificar las escuelas pues es echando para adelante los contenidos lo que ya está en la reforma de otra manera no vamos a poder salir a estar bueno tenemos ya poco tiempo se nos está acabando voy a hacer una última ronda en muchas preguntas a todos muchas gracias por haberlas formulado como es natural no tenemos tiempo para responder a cada una de estas inquietudes para todos ustedes los participantes en esta mesa de Gustavo Rojas la reforma educativa para qué proyecto de nación me quedo con esa parte de la pregunta tiene dos formulaciones porque la pregunta es nada más de Juan Aguaren Romero una puntualización de qué hace falta completar el proceso de reforma para llegar a qué modelo educativo estoy medio interpretando la pregunta pero creo que no me va a tomar esa libertad porque creo que es importante que hablemos del modelo educativo que hoy mismo se está discutiendo y de que aquí se ha mencionado casi nada pero ahí bueno se ha mencionado el número de foros y tal pero no mucho más que eso y la última de estas preguntas se envuelve esta serie si nos da tiempo haremos una última última pero vamos a ver para Margarita Sorrell y David Calderón ¿no es un crimen contra los educandos obligar a personas que son maestros pero que no tienen vocación o preparación a estar frente a un grupo? ¿por qué no se concursan todas las clases disponibles? arrancamos con quien ustedes decidan quien quiere comenzar la primera pregunta es ¿para qué proyecto de nación? gracias justo el proyecto de nación no se establece de una vez y para siempre y no se establece por decreto la gente decide en sus vidas cotidianas qué nación cree quiere propone y los grupos de activistas acercan distintas propuestas yo creo yo creo que el proyecto de nación no puede ser el de mano de obra calificada porque no basta porque es una reducción empobrecedora en el fondo sobre todo para un proyecto de nación en donde cada persona tiene un compromiso solidario crítico autónomo y creativo entonces una nación así es bastante difícil de gobernar de hecho no hay naciones fáciles de gobernar las naciones fáciles de gobernar se hacen a punta de metralleta y un día se cansan también los pueblos entonces yo creo que hay que destacar esos valores digamos revisar el modelo educativo en términos de la autonomía entonces que esté tan prescrito el trabajo del maestro por ejemplo justo el proyecto de articulación de la educación básica sobredimensionó el tema de decir al maestro qué hacer o sea es un tabicón así de este tamaño cuando uno compara los planes de estudio las propuestas educativas de otros países se da cuenta que la tendencia al revés es irlo reduciendo es confiar en que el maestro es un educador profesional y va a saber sabiamente conducir a su grupo para alcanzar unos objetivos pero no tienes que tener programado en ese sentido una excelente decisión para la equidad que fue el libro de texto gratuito acabó reduciendo el papel del maestro a ser una especie de rabino laico comenta el texto llena el texto recitemos el texto y el texto es todo y entonces el texto sustituyó al maestro como el agente fundamental para acercarte al conocimiento entonces allá los pedagogos de México saben que hacen y yo profe pues nomás maquilo aquí la página 56 a la 85 entonces esta generación de libros de texto tan mala que hay pues si una ventaja tiene es que fácilmente los podemos dejar de lado y los profes se pueden lanzar ya por su cuenta por último esta referencia que se hizo es bueno que quien no quiere estar frente al grupo lo esté por supuesto que es negativo esperemos que les haga tal crisis a quien estuvo comisionado inadecuadamente y nunca tuvo vocación magisterial para que abandone rápidamente el sistema en ese sentido todos los esquemas de retiro voluntario serán bienvenidos porque si alguien se acercó al sistema educativo por dinero que se lleve su dinero y que se vaya estaremos haciendo un gran ahorro se nos va a salir en una fortuna pero mejor ahorita y no en los años de sufrimiento de los niños que no van a tener personas que quieran comprometerse con ellos entonces el regreso por ejemplo de los ATPs por supuesto los ATPs eran una enorme noche en donde todos los gatos son pardos pero ahí hay algunos de los mejores maestros de México de los más experimentados de los más capaces maestros de maestros hay otros que son disidentes políticos hay viejitos que ya no pueden controlar el grupo y que los mandaron allá hay toda combinación de oponentes políticos de los líderes locales toda clase pues de figuras ahí ¿será costoso que regresen al aula? sí ojalá que muy muy rápido sirva para detectar quién sí quién no y vámonos que se quede quien deba quedarse y finalmente se aleje quien no es una medida todavía muy mecánica sí pero tal vez inevitable y en el tema de las plazas por supuesto ahí hay que saber que los principales responsables tienen nombre y apellido son los gobernadores de cada estado y entonces en ese sentido invitar a que los maestros y los ciudadanos usemos los medios legales nosotros ya estamos probando con las denuncias administrativas si no funciona nos vamos a las denuncias penales a ver si eso funciona y si no veremos si digamos la introducción del poder judicial la judicialización del derecho a la educación por supuesto va a empezar por las partes accidentadas pero alguien tiene que empezarlo hay que hacerlo y mejor tener un gobernador en la cárcel por tráfico de plazas que seguir también en la situación en la que hemos vivido la pregunta de esta reforma educativa para qué proyecto de nación creo que es una pregunta muy fuerte y creo que tenemos mucho tiempo que ya no pensamos en qué proyecto de nación queremos alguna vez lo discutimos cuando teníamos muchos menos años y teníamos más ilusiones ¿verdad? sin embargo yo creo que a mí esta pregunta me hace pensar que tenemos que buscar la manera de ligar ambas cosas o sea la educación no puede estar al margen del proyecto de un proyecto de nación y uno de los elementos de la reforma que quizás no nos animamos a decirlo tan abiertamente en esta mesa es una cosa dura difícil pero es poner orden y necesitamos que en este país haya orden en muchas cosas a mí y yo por ser tan pequeña y por vivir al lado de la cultura del petróleo a mí me preocupa muchísimo todo lo que tiene que ver alrededor de la reforma energética y de las leyes secundarias las únicas leyes secundarias podemos no estar de acuerdo con ellas tienen hoyos agujeros negros todo lo que ustedes quieran pero realmente son leyes duras son las leyes secundarias de la reforma educativa no sé si porque fueron las primeras pero en las otras están teniendo muchísimos problemas en telecomunicaciones en la cuestión de la energía a mí les digo lo del petróleo me preocupa muchísimo pero yo que me acuerdo ir a la refinería de manera está idéntica que cuando yo fui hace más de 60 años a conocer bueno no 60 es que tengo 61 entonces no pude hacer más de 60 años pero estoy idéntica entonces yo digo bueno ¿qué nos pasa? ¿qué proyecto de nación hemos tenido en la cabeza? yo creo que no hemos tenido en los últimos 30 años un proyecto de nación la verdad entonces pues queremos un sistema educativo en donde haya orden en donde el derecho a aprender sea de verdad ahorita ya estamos sufriendo en las escuelas más allá de la pregunta de los maestros que no tienen vocación que esa sería toda una discusión filosófica y psicológica para otro momento estamos ya sufriendo los padres de familia de los chicos de primaria por ejemplo ya son producto de una escuela de interior y a ustedes y a ustedes ya les están llegando a la universidad desde hace tiempo no desde ayer entonces pues vamos alineando las cosas a ver si de veras podemos plantearnos un proyecto de nación ya no pensemos en nosotros nosotros ya vamos a salir a los que estamos aquí aún los más jóvenes pensemos en nuestros hijos nuestros nietos o sea si no tenemos esa perspectiva de desarrollo de una sociedad que pasa por las nuevas generaciones pues hay que que ya estamos hemos acabado ese es nuestro proyecto de nación yo nada más quiero decir que espero que en este debate ya admiro la gente que se ha quedado desde el inicio despierte interés y curiosidad al menos por saber más cosas de esta reforma educativa sus implicaciones sus acciones Miguel por favor y cerramos mire yo creo que cualquiera indiscutiblemente imagina piensa en la reforma educativa para poner un piso más parejo en el conjunto de la sociedad mexicana una reforma que permita que ayude a generar las condiciones para equilibrar de alguna manera las hoy tan abismales desigualdades que tenemos en la sociedad tenemos al hombre más rico del mundo y al mismo tiempo tenemos millones de gente que diario tiene que andar buscando para sobrevivir para sobrevivir como tal en al día si en el salario yo sé de Guanajuato sacaban el asunto de que la mayoría de los trabajadores de Guanajuato en fin de semana o en la nota ganan entre mil novecientos y cinco mil pesos la absoluta mayoría el noventa por ciento de los trabajadores de la entidad ¿cómo vive esa gente con esas condiciones? ¿cierto? entonces bueno ¿de qué proyecto de nación? hablamos de una nación indisputablemente democrática y eso implica un estado de derecho eso implica un estado con responsabilidad de compromiso social y eso implica por lo tanto formar y construir desarrollar procesos para la construcción de ciudadanía para el indispensador para gente que pueda analizar de manera crítica la realidad y la propia evolución de la sociedad mexicana no para formar gente como se llama dogmática cerrada en una dirección sino tenemos el asunto de la discusión asiológica de si formamos en valores y qué valores hay que formar para la convivencia democrática que implica respetar reconocer al otro a lo diferente etcétera etcétera y entonces eso ya daría otra perspectiva del asunto y son parte de los asuntos en los que requerimos indiscutiblemente ponernos de acuerdo es decir hablar o sea participar para encontrarle salidas esto es parte de lo que desde el doctor es convencido que debiera explicarse a los maestros se generó el ambiente de que la evaluación era para despedir era para correrlos era para sancionarlos la evaluación tiene que ser el instrumento en todo caso para corregir un conjunto de deficiencias del sistema y lo que las escuelas individualmente los maestros puedan tener debe ayudar en primer lugar para eso no para andar despidiendo gente no como un objetivo punitivo de manera principal como tal sin embargo todo esto no se ha explicado suficientemente a pesar de los medios se anuncian spots de cualquier cosa pero no de aquello que ayude a explicar de una u otra manera el sentido y la razón de ser de la reforma y creo que esta hace falta mucha explicación ponerle calma sensatez porque es una reforma que nos guste o no va a trascender mucho más allá de nosotros y de las generaciones que vienen detrás de nosotros y por lo tanto deberíamos dar un tiempo para explicarla de manera adecuada y para convencer y no tratar de vencer y no tratar de intimidar a la gente y sobre esa base imponer el asunto de una política pues muchas gracias a Maridé a Miguel a Margarita a David por participar en esta mesa en esta discusión en este debate nacional sobre la reforma educativa me quedo con esto que decía Miguel que también nos dijo Margarita a esa falta mucha información a esa falta mucha explicación demasiadas son muchas las aristas de todo lo que está en juego en esta reforma y en lo que venga en los próximos meses años y décadas porque los cambios educativos se dan en esa magnitud décadas y 20 años y más de 20 años bueno muchísimas gracias a todos ustedes están muy cordialmente invitados también creo que es lo correcto señor rector bueno el señor rector va a despedir pero están todos ustedes también cordialmente invitados después de despedir el señor rector general a un minuto pero adelante señor rector si no se hace favor muchas gracias Gracias. Gracias. Gracias.